Mi amor, mire, este, que voy a dejar de algo malo desde aquí, de la garganta, que hay una migripe por ahí, pero este, que si voy a traer unos huevos por allá, poner a la niña Tomasa quizás, Sí, voy a traer unos huevos por ahí, pero es que está todo bien, me molestando bastante, sí, pero usted siempre ha hablado así, así bien, bien fallito, pero yo sí lo quiero siempre, yo me alegro mucho que usted me quiera, ya todo ratito le voy a dar una pastilla cuando venga, Ah, vaya, qué bueno, mire, este, voy entonces aprovechando un solo el viejito y que vaya por allá, porque yo por la vereda, pon de paso, fíjate que hay unos limones también, me los voy a traer para que lo van a hacer, Para hacer el limón con miel, vaya, está bueno, para la tos, vaya, está bueno, entonces yo, este, entonces me voy a ir yendo, vaya, está bien, amor, ahí se apura, vaya, ahí se me cuida, vaya. Buenas, buenas, ¿qué tal, cómo está? Bien, y usted, ¿cómo tal, cómo está? Bien socado usted de la mano, va, sí, ¿y cómo está por aquí? Sí, pues aquí, pues pensando que ya tenía día de no venir, ah, de verdad, y su volado no está, no, no está, su marido, ah, por aquí andaba visitándolo, porque como tenía rato usted no ve, ¿y qué anda haciendo que él por allá? No, pues él anda buscando huevos de gallina, ah, el gran poder de Dios, ah, puro huevo lo tiene usted, sí, a él le gustan los huevos, yo lo mantengo con huevo a él, vaya, puro huevo lo tiene, sí, sí, hombre, mire, y este, yo le quería decir una cosa, pero si usted no le incomoda mucho, porque me dice que, a mí me gusta ser así, claro, ah, este, sí, usted sí me gusta, Ah, sí. Aprovechando que aquel nos tapó, también nos estaba yendo por alguna gente, más que todo aquel que hay gente chambrosa, Ah, sí, la, 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 la niña Loli, y esa sí, es chambrosa, o sea, ese señor, y esa siempre anda viendo a ver qué usted mira para contar. Es una mujer encantadora, usted, sí, sí, gracias. Es una mujer chiquitita, a mí sí me gustan, porque mire qué altura de pecho me quedan, mis cabalitos, sí, la verdad. Abráceme así, con todo respeto, pero sí despacio, mire, 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 despacito, así. Yo estoy con él, pero como usted dice, pues, usted sabe que, amor es compartir, pues, y la verdad, pues, a mí. Pero me puede dar un chancecito ahí, si va por allá, echarme su lavada al río. Sí, pues, mejor ir a otro lado, mejor, o cuando yo vaya de la tienda, mejor. No, hombre, al otro lado, si es una piedra pacha, ya me lo... Porque el río está bien lejos, aquí, entonces, mejor, cuando yo vaya a la tienda, quedo un andadito, yo. De verdad. Ajá, porque aquí lo pueden ver, y más que la vecina, es bien metiche, bien metiche la vecina. Allá adentro está bien oscuro, bien bonito. Mira, si se mira allá en la montaña, al otro lado del río, fíjate. Sí, sí, está bien bonito. Bueno, entonces, allá lo voy a esperar yo, fíjate. Ah, ¿quiere que vaya ahora o vaya mañana? Ah, si usted quiere caerle ahora, ahora cáigale, porque yo no me aguanto las ganas de estar ahí en el pecho suyo, que hace un rato. Yo voy a llegar aquí. De verdad. Sí. Vaya. Vaya, pues, cuídete. Ahí se me queda mucho. Sí, cuídete. Vaya. Sí. Ya viene, mi amor. ¿Ya vino yo huevos? Sí, mire, la verdad. Y solo esos tres que trae yo. Sí, solo esos tres. Esos solo usted se los come, usted sabe que usted se come los tres huevos. No, mi amor, pero después de comer dos, usted va a comer dos. Es que yo le voy a decir la verdad, yo quiero que usted me conteste con gran sinceridad. Usted a mí no me quiere, va. Y pues sí, ¿qué tiene que ver eso con los huevos? No, porque mire, usted solo compra huevos para usted, y como usted bien sabe que yo soy la más comelona, por eso a mí no me trae huevos. No, pero mire, yo la quiero mucho a usted, y usted bien sabe que... Yo no, es una cosa que yo a veces, yo a usted lo quiero y a veces no, porque usted no me demuestra su amor, la verdad, usted no me demuestra su amor. Pero es que usted sabe bien que yo sí la quiera a usted. No, porque mire, a veces yo le digo, levántate, 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 y usted no se levanta. Allí está en la cama siempre. Sí, sí, pero mi amor, mire, pero yo para que vea que sí la quiero, usted puede ir a comer hasta tres huevitas, mire, o me como dos de usted, yo le como uno. Se lo cuido a hacer para que usted no lo coma todo y lave el mes, los trácese. Ay, este, mi amor. ¿Qué diablos te agarra, vos? Hoy, no, pues, fíjate que la verdad, pues, si ando así un poco, un poco así pensativo, pues. ¿Y qué, de qué, pues? Pues sí, fíjate que la mujer ahí en la casa solo nomás es cosa, nomás, pues. ¿Qué es cosa usted dice, pues? Ah, fíjate que... ¿Discutiendo con vos o qué? Así me salió diciendo algo bien raro de que, que, este, que si yo la, la, la quiero, que va a creer, yo la verdad, pues, yo la quiero mucho a ella. Y así que me dice, a veces, es que yo me dice, a veces lo quiero, me dice, y a veces no lo quiero, me dice, y yo, pues, la verdad, no lo entiendo que, que, que es eso, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa, fíjate de que cuando una mujer está ahí con peros, este, esa ya, ya, ya es mala güero, es mala seña, pues, porque fíjate de que ya allí como que la mujer no está muy segura, está indecisa, como, como que te va a querer o como que no te quiere, como que te va a dar aprecio, como que no te va a dar aprecio, como que no te ama, claramente. Sí, pues, sí, este, yo, por eso, pero es que yo, yo sí le he querido decir demasiado a ella, pues, pero la verdad, este, no creo que yo llegue, llegue ella a esos extremos, pues, pero. No, es que claramente tu mujercita es fiel, vos, no te ha hecho infiel con nadie, vos, porque le echa de verba, vos, que es formal y todo. Pues, sí, es que, si yo sé de que ella, ya llevamos cuatro años, desde que, pues, sí, Diosito, me la entregó, vos, ya llevamos cuatro años ya, vaya, y yo sé que ella, pues, no, no es infiel, vos. Ajá. Entonces, pues, por eso que, yo ahí estaba pensando en eso, pues, la verdad, y, y sí, pues, yo no quisiera, vaya, de que llegara a ese extremo, pues. Mira, ahí, ¿por qué no la dejas, pues, pues, deja, muerto? Mira, vos, un hombre trabajador humilde, pero trabajador, vos, no andás con babosadas ahí de, de huevón, pues. Sí, pues, sí, pero, no, pues, yo no, no puedo dejarla a ella, pues, porque la verdad, sí, la quiero demasiado ya a ella, pues. No, no, hombre, vos, dejaste tanto ruido, es que ella te, claramente, casi te dice que no te quieren. Ah, no, pero ella sí me quiere, hombre, la verdad, sí me quiere ella. Vaya, entonces, así quedamos. Ah, bueno, pues. Ahí, pues, seguís pensando bien las cosas, vos. Va, está bueno. ¿Entonces? Ya hace rato, ¿está aquí? Sí, fíjese que sí, viendo usted mi palito que tiene este, ay, 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 viendo que tiene plagas, fíjese. Sí, fíjese, yo ahorita pues yo venía rápido porque fíjese que había algunos trabajadores en la calle allí donde yo pasé y yo solo vi de que voltearon a ver para un lado y yo me vine corriendo para que, para que la gente no vaya a pensar más que yo venía para acá. De verdad. Sí. Ay, pero que tan bonita anda usted, te van a dar un abrazo, me están dando. Sí, 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 pero yo le quería decir otra cosa, otra cosa. Sí, yo le quería, yo venía a otra cosa ahorita. Ajá. Sí, como, como el. Tilo, Tilo. ¿Y qué le pasa a usted que más que me asusta? No, es que mire pues, yo vengo a decirle aquí que hasta su mujer, mire, con un hombre. ¿Qué viene a decir usted? Que su mamá está enferma, ¿qué? No, que hasta su mujer con un hombre, ya ve. ¿Y cómo va a ser eso usted? Si mi mujer ya se ha quedado en la casa. No es justo lo que le está haciendo, que usted aquí matándose, trabajando y allá con otro hombre, ya viéndose. Usted va a ver que se confundió, seguro que alguna otra persona vio porque allá la ha dejado en la casa a ella que está haciendo oficio y allí haciendo comida. Le digo, ¿dónde está? Allá está por donde está un cerco, mire, ahí está con el hombre abrazado, la tiene ella, él, mire. Es que no le creo la verdad. Mira, está ahí, pues me ha agarrado. No le creo la verdad porque ella ha sido bien oficio y allá está haciendo hasta almuerzo, me está haciendo en la casita. En vez de estarle haciendo su comida, ya no queda allá viéndose con otro hombre. Bueno, si usted me quiere creer, pues, no, que ahí le está viendo la cara espasmado. Que usted sí se, lo del boba ligero. Es que ya me puso en duda, entonces, pues sí, dígame entonces más o menos por dónde es que está exactamente para yo ir. Y no le está diciendo que allá por un cerco que está ahí con piñales a ver qué es eso, pero ahí está. Pero mire, si usted quiere creer, bueno, si no, yo que para mí ver, mejor si fuera ahorita. Pues voy a ver, voy a dejar este trabajo aquí, pues todos modos. Es que tiene que ver lo que más le interesa, ¿no? La mujer lo está haciendo infiel y no se va a aliger. Pues sí, yo le había dicho que yo le quiero decir que mejor nos acompañemos. Ah, no, dice que eso de que nos acompañemos como que a mí no me gusta, porque ya es un compromiso que tiene uno allí. Bien, porque usted bien sabe que yo soy una mujer de hogar, no soy una mujer que solo va a andar ahí molestándola a usted. Sí, pero que dice que yo no más la espería. Porque usted está gordito y más mayor que yo, pero está bien bonito. Está bien bonito usted. Para estar así acompañado, ¿no? Está bien bonito. Está más mayor que yo, pero usted está bien bonito. Sí, pero yo quiero acompañarme, soy una mujer de hogar, pero yo quiero acompañarme con usted, porque usted sabe que soy una mujer de hogar, yo no ando con cosas. Sí, ahí está con su marido. Bueno, ¿y qué está haciendo usted aquí, mi amor, con ese mentado, Juan? Miren, miren, ni valor tiene de esperarlo, míreme, porque él es el que me anda buscando a mí. Él es el que no me deja en paz, siempre me anda buscando. Qué barbaridad, y miren, lamentada Rutilla ya llegó a decirme de que usted aquí estaba amontonándose con el mentado, Juan, aquí estaba haciendo a ver, ¿qué cosa? No, yo le estaba dejando las cosas bien claro, que yo tengo marido y que yo a usted lo amo y que yo no quiero nada con él, porque miren, él sí me anda buscando, ay, a mí está en la casa, llegaba a buscarme. Pues sí, pero y mire, ¿y usted qué anda haciendo aquí, pues? Pues yo aquí andaba dejándole las cosas bien claro, pero ¿cómo cree usted? Yo a usted sí, sí lo quiero, no lo cambio por nada. La gente se anda inventando las chambres aquí, por eso, entonces, hoy sí me quiere usted todo. Yo sí lo quiero y yo siempre lo he querido, solo que yo a veces le digo que no lo quiero contando en la hojada. Ah, bueno, pues eso que pasa.